y vamos yo cómo se encuentra el día de hoy estamos a 28 de diciembre del 2021 ya cerramos la vela diaria estamos ahora mismo a 47 mil 722 comenzamos con este indicador que nos marca que hay bastante miedo en el mercado y que estamos ahora mismo en entre comillas zona de compras si quieres saber cómo funciona este indicador te invito a que puedas entrar aquí este vídeo que ven en la parte de acá indicador para ver cómo funciona y saber de manera sencilla cuando comprar y vender los funding rates están o el apalancamiento está ahora mismo reiniciado lo cual quiere decir que el mercado está bastante neutral para subir que no están sobre apalancado las personas y por parte del análisis comenzamos de una vez comienzo con el semanal en semanal no ha pasado absolutamente nada puede tratar de resumir esto lo menos en menos tiempo que queda esto puede estar por la zona de los 43 mil 400 los 42 mil 500 dólares generalmente qué pasa cuando hay una vela así fuerte el precio trata de rellenar la nueva mes para subir semanal no ha pasado nada estamos por esta zona miren por aquí ahora mismo estamos casi en valle rojo según lo que tenemos ahora en el precio de bitcoin el precio debería bajar un poco más y después irnos al alza porque te digo esto porque la última vez que nos dio entrada en gráfico diario miren dónde fue por aquí por la zona de los 33 mil dólares y subió a 68 mil bueno hay 70 mil dólares así que la próxima vez que nos de entrada vamos a comprar vamos a comprar bastante y espero que eso sea aquí en semanal estamos alcistas no hay ningún problema pero porque comienzo con el vídeo de que estamos bajistas en gráfico diario en este en este activo de bitcoin porque si lo vamos a ver aquí estamos con rango caída y eso no significa de que el movimiento va a tomar va a continuar la caída y pero vamos a ver exactamente qué es lo que veo a corto plazo en gráfico diario se puede presentar una caída más fuerte por acá quizás puede llenar esta vela acá por la zona de los 43 mil dólares 42 mil dólares puede tocar eso y nuevamente subir pero en gráfico semanal creo que es totalmente normal para buscar máximos mínimo mínimo yo pienso que el precio puede llegar de sentido a 65 mil dólares antes de que el bull run acabe si es que no eso superamos el máximo anterior que yo pienso que si lo vamos a hacer esto va a ser aproximadamente según lo que yo he estudiado para principios de febrero mediados de febrero que el mercado tiene que tener un alza y eso se debe a que si hacemos el cálculo por acá más o menos les faltarían quizás unos más o menos unos 30 días 40 días para que nos de entrada en gráfico semanal me paso ya el gráfico diario pongo voy a analizar por un poco más rápido acá gráfico diario estamos bajistas no hay entrada en diario así que sólo puedo decir que este es un movimiento de rango para buscar zonas superiores y vamos a verlo a menor plazo en cuatro horas tampoco tenemos entrada pero como que voy a hacer yo para para hacer la proyección o este análisis que que les quiero mostrar el día de hoy tengo una una zona de liquidez muy fuerte por aquí ustedes ven por acá y este análisis lo vimos exactamente así como está su vida si lo vemos gráfico diario su vida además de 55 retroceso y subida aquí lo que pasa el tiempo van cambiando los análisis entonces retroceso a la zona subida a la 955 por aquí les comenté si quieren ver el vídeo les dije por favor tomen ganancias que disfruten la vida y y gástense por lo menos algo no sólo es acumular se lo he venido diciendo en bank creo que en todos los vídeos que últimos vídeos les viene diciendo por favor esto no es sólo acumular y ganar más y ganar más sino también sacar algunos profits y aprovechar esas oportunidades entonces cuando estábamos por esta zona se los dije cuidado porque tenemos bastantes martillos invertidos indecisión en el mercado y eso va a hacer que el mercado baje por aquí estamos bajando y ahora hasta dónde va a bajar me tengo que pasar un gráfico un poco más de temporalidad más baja y en cuatro horas que estamos viendo que el precio no tiene fuerza de su vida cuatro horas no tenemos entrada yo estoy buscando una entrada por la zona de los 46 mil 300 a los 47 mil dólares aproximadamente tengo tres entradas lo que yo les he comentado tengo tres entradas en esta zona una por aquí y aquí se me promedian me queda en el centro aquí la entrada por acá y si se me toquea la operación es sobre este porcentaje que está aquí nada más que es bastante corto entonces yo prefiero hacer varias entradas si me ha ido mejor a mí según mi estrategia no estoy diciendo que es lo que tengas que hacer quizás tú hagas una sola entrada y con eso te vaya mucho mejor y yo es pensar que esperaría un movimiento como el siguiente movimiento que espero zona de los 46 mil 400 subida al menos al punto de control que vienen siendo los 48 mil 800 a 49 mil dólares y seguir bajando un poco más es el movimiento del día de hoy recuerden que eso lo voy haciendo todos los días les voy actualizando el gráfico se los voy a actualizar en el grupo de telerán si quieren entrar aquí pueden entrar a la comunidad entran al telerán y pueden ver toda la información que estoy mandando por ahí también estamos en instagram puedes ir por acá en el telerán estamos estamos en twitter también y ahí pueden encontrar más información pero un resumen de todo lo que te ha dicho de todo lo que te he dicho hoy semanal está perfecto no ha pasado nada en semanal estamos alcistas en gráficos diarios estamos bajistas así que no esperes que bitcoin se vaya a subir así muy rápido porque estamos bajistas hasta que no rompa cuáles son las condiciones para que rompa que es lo que estamos esperando y que según estas velas no nos dio como un indicio de que no iba a pasar que rompa la de 55 con fuerza se apoyen la de 55 nos vayamos en la parte superior el punto de control a unos 61 mil dólares eso no ha pasado así que estoy buscando zonas inferiores aunque yo quiera que suba el gráfico demuestra otra cosa y yo esperaría una subida por la zona que te comenté en la parte inferior un eso un rebote para seguir cayendo lamentablemente entonces eso es lo que estoy viendo el día de hoy en gráfico diario gráfico de cuatro horas pero que nos de entrada por la zona inferior nos vayamos en la zona superior y busque otras zonas en esta zona que se mantenga por esta zona bastante me parece que es buen indicio de que el precio podría romper pero eso lo vamos a ver en su momento ese es el análisis del día de hoy espero que te haya servido esta información la dominancia está bajando está bastante bajista entonces esperaría que las algo en tomara un poco de relevancia ahora que el fin tenga una alza entonces los movimientos que vamos a hacer o que yo estoy mandando en mi grupo de señales son los siguientes movimientos de compra rebote y salida porque porque estamos bajistas y eso no tenemos que ir con la fractalidad de el movimiento del mercado y la fractalidad este momento o la tendencia para que vendiendo un poco mejor viene siendo bajista disculpa que te lo diga tantas veces pero pero es que cuando es así hay que operar los rebotes y simplemente salirse del mercado y así como estoy haciendo bendiciones nos vemos en la próxima y gracias por suscribirte y somos ocho mil ochocientos ojalá podamos de aquí a cuatro días llegar al menos a unos nueve mil suscriptores sé que se puede pero sólo con su ayuda entonces nos vemos pronto bendiciones